Hoy se ha dado oficialmente inicio a las obras del nuevo complejo hospitalario sociosanitario de Rivas Bacia Madrid. Este proyecto nace de la mano de Valdeluz Mayores y de HM Hospitales, que de esta manera inicia la construcción del octavo hospital general del grupo en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es el pilar estratégico de HM Hospitales y sobre la Comunidad de Madrid se cimenta el resto de la expansión de todos los centros para intentar de la manera de más coordinada posible trabajar en red con la Comunidad de Madrid. Este proyecto hospitalario sociosanitario que supone una inversión total de 35 millones de euros dará servicio a más de 700.000 habitantes de la ciudad de Rivas Bacia Madrid y su zona de influencia y se estima que generará alrededor de 250 puestos de trabajo directos. Cuando nos contabais ese proyecto de vincular los sanitarios con los sociales, con los cuidados, con los mayores, nos parecía algo muy interesante. Una pandemia después, pues estaba claro que habéis acertado. El Hospital HM Rivas era un centro que, además de incluir una dotación tecnológica de vanguardia y de circuitos de experiencia de paciente, se ha diseñado adaptándolo a todo el aprendizaje asociado a la gestión asistencial del COVID-19 durante la pandemia. Obviamente la pandemia nos ha hecho aprender que tenemos que adaptarnos a situaciones como la que hemos vivido y eso se manifiesta en la necesidad de generar habitaciones más grandes, que en un momento determinado puedan doblarse sin alterar la comunidad de los pacientes. Junto al Hospital HM Rivas ubicará también la futura residencia Valdeluz Rivas Bacia Madrid, que completa el proyecto sociosanitario de la ciudad y que se prevé que será inaugurado en el otoño de 2022. Contaremos con 157 camas asistenciales distribuidas en distintos tipologías de habitaciones, tanto individuales, dobles e incluso suites, y todas ellas con unidades de convivencia específicas para cada tipología asistencial que puedan necesitar los mayores que van a disfrutar de estas instalaciones. El acto que ha contado con la presencia del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha servido también para poner la primera piedra e introducir los cimientos una cápsula del tiempo con objetos representativos del momento actual y más concretamente de la pandemia, como un vial gastado de la vacuna, una mascarilla o un bote de gel hidroalcohólico, entre otros. Hoy nace un proyecto que va a contribuir a seguir fortaleciendo e innovando el sistema sociosanitario madrileño, tal y como viene sucediendo con la colaboración de los siete centros de HM Hospitales que tiene establecidos en nuestra región.